Terminó la jornada 16 de las eliminatorias. Los paraguayos al ser goleados y ya están completamente eliminados. Los brasileños dándole un baile a los paraguayos. Por otro lado a Argentina que le ganó a Colombia y le dejó el límite de la eliminación. Colombia que cada vez le ve lejos el mundial de Qatar. Chile que sigue con vida gracias al triunfo en la paz. Pero ahora si no le gana Brasil será eliminado. Mientras tanto los bolivianos ahora mismo. Uruguay que goleó y está cerca del mundial. Venezuela que vuelve a perder y sigue último en la tabla. Ecuador que sacó un empate y está tan cerca del mundial. Perú que logró empatar porque no aparecía la camiseta del jugador ecuatoriano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!